Estimados colegas, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a un rafo video. Bueno, el día de hoy vamos a aprender de una manera súper fácil, súper rápida, súper intuitiva, cómo actualizar nuestros contenidos dentro de la plataforma de Blackboard. Hemos visto que durante estas primeras semanas de clase, por ahí que ha habido un poquito de duda, un poquito de incertidumbre, lo estoy subiendo bien, lo estoy subiendo mal, ¿por qué he salido en el reporte? Jesús, María y José, si yo he subido mi sílabo a tiempo. ¡Ah! Es que de repente por ahí no hemos hecho algo bien. Pues no te preocupes, vamos a verlo aquí. ¡Acompáñame! Bien, colegas, entonces vamos a comenzar. ¡Punto de partida! Mira, debemos de encontrarnos dentro de Blackboard, ¿ok? En este caso, en la pestaña donde dice Cursos, aquí a la izquierda, ¿ok? Ahí está, Cursos. Y en este caso, voy a seleccionar uno de los tantos cursos que tengo por aquí. En este caso, Gestión de la Innovación. Muy bien, ingresamos y luego nos vamos donde dice Información General del Curso. Cuando yo cliqueo ahí, mira, pic, ahí va a aparecer Sílabo del Curso. En este caso, yo ya tengo el sílabo cargado. Rafa, ¿y cómo podemos saberlo? Muy sencillo, cliqueas ahí y ahí se muestra mi archivito. ¿Ok? Quiero que te des cuenta cómo se muestra una especie de escalerita, ¿no? Primero Información General del Curso, luego Sílabo del Curso y luego el sílabo que está ahí de Gestión de la Innovación. Si no te aparece esa forma de escalerita, quiere decir de que no hemos subido bien el archivo. Para fines didácticos, voy a eliminar este archivito de acá y lo voy a volver a cargar. Entonces, vamos a imaginar, otra vez, nos encontramos, recién ingresamos al curso de Gestión de la Innovación. Ingreso por aquí, me voy a Información General del Curso y me voy donde dice Sílabo del Curso. ¡Ajá, ajá, ajá! Muy bien, y ahí tenemos tres opciones. Crear, copiar contenido y cargar. Rafa, ¿cuál es el que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la tercera opción, la que dice Cargar. Entonces, sin miedo, cliqueas ahí y nos vamos a seleccionar el archivo que vas a subir. A ver, yo lo tengo por aquí, este de aquí. Listo, Gestión de la Innovación y tururú, tururú, tururú. Listo, subió, ya está. ¡Ey! Pero hay un detalle, ¿qué es lo que dice ahí? Está oculto para los estudiantes. No, no, no. Te acercas con el puntero del mouse, seleccionas ahí y le pones Visible para los estudiantes. Te das cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Y es muy importante entender estos botoncitos que están tan pegaditos, tan cerquitas. Mira, si yo subo un archivo aquí, voy a subir otro archivo, ya solamente para probar. Voy a subir cualquiera. Voy a subir el sílabo de administración. Después lo voy a borrar. Si lo subo ahí, va a estar a la misma altura. Quiere decir que está dentro de la carpetita sílabo del curso. ¿Te das cuenta? Ya, ahora lo voy a borrar. De repente por descuido, de repente era de noche y no te diste cuenta, en lugar de cliquear ahí, cliqueaste aquí. Mira que es medio centímetro de diferencia, ¿verdad? Y le diste aquí, y le diste cargar. No te diste cuenta. Vamos a subir otra vez el sílabo de administración. ¿Ok? Lo pones Visible para los estudiantes y de pronto, ¡pum! Tu coordinadora te llama. Oye, Rafaelito, has salido en el reporte, no has subido el sílabo. Perdón, yo sí he subido el sílabo. Lo que sucede es que el sistema no lo ha identificado porque date cuenta de que acá este ADM está a la misma altura que el sílabo del curso. Es decir, está fuera, está fuera de la carpetita. Mucho ojo con ello, ¿ya? Mucho cuidado. Vamos a eliminarlo. A ver, vamos a ver otro casito. Vamos a entrar a otro curso. Vamos a entrar al curso de Trade Marketing. Y nos vamos por aquí. Resulta que quiero subir mi material. Quiero subir el PDF de la sesión. ¿Ok? Entonces, me voy a la semana en la que quiero cargar el archivo. Por ejemplo, yo quiero ir a la semana 9. Ingreso ahí. Ingreso ahí. Y me voy donde dice recursos o materiales para la sesión de clase. Ojo, acá hay un más tentador, pero ahí no vas a hacer clic. Vas a cliquear acá y después recién le vas a dar cargar. Mucho cuidado. Le damos cargar. En este caso voy a buscar mi archivo. Y listo. Ya lo encontré. Ahí está. Retail, shoppers y estrategias. Ahí está cargando. Pim, 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 pim. Le pones visible para los estudiantes y ya está. Date cuenta la jerarquía. Por favor, date cuenta la jerarquía. Que eso es lo más importante. Si yo lo hubiera subido de manera directa, por acá, ¿qué es lo que hubiera pasado? Mira lo que va a pasar aquí. ¿Se ha cargado el archivo? Sí, sí se ha cargado el archivo. Pero la pregunta es, ¿se habrá cargado de manera correcta? La respuesta, doctor, doctora, me temo es que no. Porque está a la misma altura que recursos y materiales para la sesión de clase. Mucho ojo con ello. De la misma manera, vas a hacer para poder cargar tu diseño de sesión de aprendizaje. De la misma manera, vas a hacerlo para cargar el mensaje de inicio de sesión. En el mensaje de inicio de sesión, yo he agregado una figurita. Si tú deseas, a ello, aquí abajito, otra vez está el símbolo más, ¿no? Ahí, ¿lo ves? Muy bien. Si deseas, puedes agregar algo más. Vamos a ponerle acá, agregar contenido. Ya ven, y le doy guardar. Y eso sería absolutamente todo. Ya está también nuestro mensaje de inicio de sesión. ¿Qué más? ¿Qué más? Rafa, he visto de que los enlaces no se están generando a pesar de que yo ya tengo la opción de ver grabaciones acá. Pues sí, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a volver al curso de gestión de la innovación, que es el curso que he tenido el día de hoy, clase temprano. ¿Ok? Y vamos a ingresar ahí. Vamos a ingresar ahí. Y nos vamos aquí a la parte izquierda donde dice Blackboard Collaborate. ¿Ok? Y nos vamos donde dice tres puntitos. Bueno, no dice. Donde están los tres puntitos. Clickeamos ahí y le damos ver todas las grabaciones. Bien, acá está la sesión. Entonces, me voy a los tres puntitos, copio el enlace y en ajustes de grabación le pongo público. Ahora sí, regreso, me voy a mi semana tres, busco, ahí está, grabación de clase. Recuerda, no le des, no le des ahí. No, 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 no. Le das donde dice grabación de clase y le das crear. Y en este caso, ¿qué es lo que vas a crear? Un enlace. Marcamos entonces aquí. Vamos a ponerle acá, S03 y le ponemos el nombre de la sesión. Oculto. Para los estudiantes, no, visible. Y luego pegas acá el link que habías obtenido hace un ratito de Blackboard. Listo. Lo grabas y ya está. Otra vez, date cuenta, date cuenta la jerarquía. El enlace está debajo de grabación de clase. Si te aparece a la misma altura, quiere decir que no lo hemos hecho correctamente. Y así, amigos míos, vas a alimentar todo tu Blackboard. Vas a ver que es recontra, recontra, papayita. ¿Sí? ¿Qué te pareció? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Te diría que lo escribas en los comentarios, pero mejor escribe en el chat grupal de WhatsApp para poder darte una mano. ¿Ya ves qué fácil era? Y tú preocupado, preocupada. No hay nada de qué temer, no hay nada de qué preocuparse, amigos míos. Está recontra sencillo. Ahora sí, vamos todos a actualizar nuestras plataformas para que todo nuestro Blackboard y nuestras aulas virtuales queden espectaculares. Yo soy Rafa Trucillos y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chau.